Asumieron autoridades en la Facultad de Agronomía. El ingeniero agrimensor Juan Marcelo Conrero asumió el pasado martes como decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba por el periodo 2017-2020. Se trató de un hecho histórico para la institución, ya que de esta forma se convirtió en el primer decano elegido por votación directa, junto con el ingeniero agrónomo Jorge Cosianzi como vicedecano. Como desafío futuro la verdad que queremos continuar con esto de la oferta de universalización del conocimiento, llegar a todas las comunidades con la educación pública, queremos poner en marcha otras carreras como la ingeniería de agroalimentos, queremos hacer más diplomados para darle una solución a muchas instituciones, empresas, para salidas laborales puntuales que no requieren de una carrera de 5 años. Bueno, queremos ponernos a trabajar mucho en esa senda porque creemos que con educación y generación de puestos de trabajo, a raíz de esa educación, creo que es el camino que tiene que seguir nuestro país para salir adelante. Ese fue siempre nuestro anhelo, nuestro objetivo. No puedo dejar de destacar que hemos obtenido todas las acreditaciones, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, con los mejores indicadores. Eso también nos sitúa en un nivel de excelencia académica que nosotros estamos brindando. Y la verdad que nos llena de satisfacción tener excelencia académica, tener inserción institucional en todo y cada uno de los sectores, que el productor ya nos tome como que somos parte del sistema, que no somos como éramos antes, algo que estábamos fuera de su sistema, sino que somos parte indispensable, donde podemos colaborar, donde hacemos jornadas juntos, en donde les podemos mostrar los avances, donde podemos desarrollar juntos estrategias con empresas para beneficios de los productores, no solo de los grandes, sino de los pequeños. El tema agroecológico es algo que vamos a trabajar, ya tenemos la firma de un convenio con la Municipalidad de Juárez Selman, y con todo lo que es bioremediadores y bioproductos. Así que bueno, es un desafío permanente el tema de la adquisición tecnológica, seguir mejorando la vinculación público-privada, que nos ha dado muchos beneficios en la formación de nuestros estudiantes y que nos ha dado un salto cualitativo en esa calidad y en esa inserción del futuro profesional, en la vida profesional, propiamente dicha, el momento de ingresar.